Nos hablaron para hacer un video que hablara de la innovación de Volkswagen. La paradoja que tiene ese asunto es que Volkswagen no tiene de alguna forma nada innovador. Es una marca muy familiar, una marca de mucha tradición, de mucho rollo, pero no tiene realmente features innovadores y no está percibida como una marca innovadora. Entonces fuimos a Puebla, hablamos con el director general de Volkswagen, o con Max, que es el director de Mercadotecnia, Juan Pablo, y nos dijeron, bueno, queremos un comercial innovador. Entonces me volteé y les dije, ¿y qué tienes innovador? Nada. Entonces se volteó Max, que es de Austria, me dice, dijo una palabra clave, me dijo, innovación es un sentimiento. Claro, lo que tenemos que hacer aquí es escribir un comercial y firmar un comercial que envuelva a las personas de una forma emotiva, que tenga una parte emocional, pero, y al final le pones una etiqueta. Te filmo un beso, te filmo una caricia, te filmo un momento tierno, te filmo, ¿no? Y al final le pongo, esto es innovación. Fue un proyecto muy bonito, a mí me gustó mucho, porque justamente encontramos cosas, incluso en la filmación me decían, ¿por qué estás filmando un perro asomado por la ventana? Y la gente me puede preguntar, ¿qué tiene de innovador filmar un perro a través de una ventana? Pero no se trata de eso, sino lo que hace uno es generar emociones, sentimientos, y hacer que eso después se convierta en la etiqueta que tú le quieras con él. Porque así, haremos que la próxima vez que subas a tu Volkswagen, sepas que eso que estás sintiendo, también lo diseñamos. Ese es el poder de la innovación. 9 y 20 es un cortometraje que salió por un festival que hubo un concurso de creativos en las agencias de publicidad. La primera vez que se juntaron los creativos y los directores de comerciales, como para ver si podíamos hacer algo más que no fuera vender un producto. Me tocó trabajar con Santi, y entonces Santi, de alguna forma, tenía ya un guión, tenía ya un cuento que él había escrito en Argentina. Ahora va a pasar la mano por encima de la hoja, y después va a soplar. Pero para no ensuciar, va a soplar sobre el bote de basura. Incluso el cortometraje no tiene ningún, ni siquiera tiene un doli. Creo que tiene un doli todo el cortometraje, y como no cabíamos en el cuarto, lo hicimos con un tapete. No pusimos la cámara en un tipe y jalamos el tapete entre tres, ¿no? Para hacer el doli, porque no cabía el doli. Es un lenguaje muy simple el cortometraje. Me ocupé de contar la historia, que creo que es a veces lo que muchas veces siento que a muchos directores se les va ahí el asunto. En cuanto, nos pasa como directores cuando hacemos nuestro primer corto, nuestro primer trabajo, nuestro primer comercial, que fue en mi caso mi primer corto, quieres demostrarle a la gente que puedes, ¿no? Tienes esta hambre y este deseo de decirle a todo el mundo, oigan, soy un director, quiero demostrarle al mundo que puedo ser un director y que puedo manejar un lenguaje, ¿y qué nos pasa? ¿O qué les pasa? Que se nos olvida lo que estamos contando, entonces empieza a convertirse en un display de movimientos de cámara, de doli, de grúas, de efectos, de lentes. ¿Por qué? Porque quieres demostrarle a todo el mundo que puedes manejar cosas, ¿no? Y se vuelve como un catálogo de movimientos de cámara. Y yo lo que hice en este caso fue, pues todo lo contrario. Yo dije, ¿sabes qué? Esta historia hay que contarla muy simple. Muy simple. Cuadros fijos, la cámara no se mueve. Cuenta la historia. Ayer, como todos los días, subió al peseo a las 9 y 10. Como todos los días, se sentó en su asiento preferido y se puso a escribir. Como siempre, su vista iba de la ventanilla al cuaderno, para luego volver a la ventanilla. Están en el periódico al lado de Guillermo del Toro, de Alejandro González Iñárritu, de Cuarón y Estás Tú. Pues sí, es como bien bonito. Por algo sencillo, la verdad. Algo muy simple. Pero creo que el tema es muy bonito. Habla de la soledad. Habla de que a todos como seres humanos nos pasa esto. Nos paramos a la misma hora, vamos a los mismos lugares, salimos con las mismas personas, vamos a los mismos bares, pedimos las mismas cosas de comer. Y entre más viejos nos vamos haciendo, nos vamos terminando de hacer las mismas cosas. O sea, nos metemos en un embudo donde siempre es lo mismo. Y nos vamos limitando. Entonces ya nos cuesta mucho trabajo hacer cosas nuevas. Eso habla el corto, de cómo este señor se va limitando, 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 limitando. Y él mismo su poco autoestima, ¿no? Él cree que siempre eso nos pasa también a muchos, ¿no? Y hoy en día estoy muy orgulloso en mi profesión, pero me puedo dar cuenta como mucha gente cree que lo que hace no es importante. Y yo me hago esa pregunta, siempre les digo a todos, ¿qué célula de tu cuerpo es más importante? Todas. Todas.